Bien, gracias. Primero quiero saludar a todos los que escuchan la radio, las emisoras, y gracias por permitirnos. La verdad que nosotros hemos solicitado, por que sean municipios que se han declarado en desastres, por el tema de lluvia, por las inundaciones, por lo tanto nos hemos coordinado con viceministerios como distintos, pero sí, hoy ya llegaron la ayuda humanitaria para dentro de lo que es la Federación Regional de la Gran Chiquitanía, que comprende 14 centrales, de los 14 no son todos los que se han sido afectados, especialmente en el sector de San José, son tres centrales que hay, en San Miguel, y así sucesivamente en otros centrales que vamos a poder llegar con esta ayuda humanitaria de parte del gobierno. ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas? En este sentido son pues más de mil familias que están damnificadas, que entre eso hay niños, hombres y mujeres, tercera edad, aproximadamente más de mil personas son, entonces en cantidad que han sido afectadas más que todo el tema de inundaciones. ¿La producción ha sido afectada? Sí, evidentemente, en principio son los peores, los más afectados son la producción de maíz, soya, etc., de los que en este tiempo de verano sembramos soya más que todo, en este sector más que todo se siembra cantidades de maíz, y todo ha sido totalmente ya pérdida, ya no hay recuperación totalmente pérdida, entonces por lo tanto hemos solicitado también semillas, todo eso que puedan, los compañeros, que puedan cubrir también los gastos. Entonces, a ver, vamos a esperar, vamos a seguir gestionando para que puedan obtenerlos, porque el sector campesinado vive de producción, pero hoy en día lamentablemente han sido totalmente pérdidas. ¿Hectarias afectadas ya está complicada o todavía siguen evaluando? Seguimos evaluando, aún no sabemos exactamente, pero siguen, están evaluando, seguramente ya nos van a pasar también que han hecho una verificación vía aérea, y seguramente más allá nos van a ver también. Nosotros también vamos a sacar, vamos a cuantificar cuántas instalaciones en total se ha perdido. ¿Qué va a ser el traslado de este ayudo humanitario? Sí, mañana, mañana estamos pensando en entregar a los compañeros personalmente allá que han sido afectados, yo creo que se va a entregar mañana. Gracias.